Nada Everybody put your hands up This is the weakness Yeah man Nada La mara Every night Every night Every night I like to break that dance Siente la música dentro de ti Yo lo que quiero es bailar junto a ti Hoy en día, hoy en día, me sentí, te veo mucho bien La cara nota, una imitación, y no se está llamando a la gente Hoy en día, hoy en día, hoy en día Ya, 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 ya Every night, integers, cada noche Ya, 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 ya Yo, yo, el mundo a arriba Don't stop, don't stop, don't, don't stop When I have you close up, don't meet Ya, 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 ya Y yo, 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 yo La cara nota más maldilla, repa la pismo de los tillas Sobre la mesa tequila, cerveza, la música hace que pierda la cabeza Mímico, físico, crítico, cuántico, descontrola y te pone con loco Vas a sentirte bien si no eres monático, progresivo Hace que me sienta vivo, solo de noche me activo Definitivo, esto es pasivo, sabes que yo tengo algún adictivo Un adictivo, Big Dianna, tú no es un adictivo Tú no es un adictivo, tú no es un adictivo Tú no es un adictivo, tú no es un adictivo Siente la música dentro de ti Yo lo que quiero es bailar junto a ti Toda la noche, yeah Y sentí the way you move your keys En cada nota hay una invitación Y nos está llamando a los dos Every night Every night Every night Everybody's here Don't, don't, don't stop Don't, 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 don't Don't, 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 don't stop Yeah, yeah Don't, 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 don't Party, party, party A romper el party Party, party, party Party, party, party Para las colombianas, las venezolanas, y para las moriguanas, las dominicanas, para las europeas, todas las españolas, las americanas, y todo el mundo arriba, 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 arriba. Deep Deep Vienes, Dap Dap Gavines, Mónica y Barbie, yeah, los químicos, otra dimensión musical, hey, música entre ustedes, yeah now. Deep Deep Vienes y Trab.